Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y ya tengo que responderlo porque mucha gente me ha escrito, me está llamando, me está diciendo que por qué no hablo de la noticia que van a ver ustedes en pantalla que el rey expulsó a Pedro Sánchez de la zarzuela por la fuerza por la ley de amnistía, ahí lo tenemos pues sencillamente amigos no hablamos de esto porque es un insulto a la verdad y a la inteligencia porque esto nunca ha pasado y con la que nos estamos jugando, que nos estamos jugando el país, que nos estamos buscando la nación y a unos pues parece que le importa más que tener cuatro clics y cuatro visualizaciones que salvar la nación porque esto no nos ayuda en nada, en decir estas falsedades a la nación esto es muy serio para estar haciendo el payaso como hacen algunos y ya está bien, porque es que ya estos payasetes de tercera parece que no le importan el país que están dando un golpe de estado para que estén lanzando estas monsergas, señor Dalmau además es tan peligroso los de un lado que quieren acabar con la unidad nacional como los del otro que quieren faltar a la verdad tenemos que ser serios y rigurosos, repito, serios y rigurosos en lo que decimos, en lo que defendemos y hasta dónde queremos llegar, porque en el fondo de todo esto lo que nos importa es la unidad nacional lo que nos importa es España y repito, la seriedad y la rigurosidad dependen precisamente de lo que nosotros defendamos y cómo lo defendamos, no podemos caer en ninguno de los casos en falsedades y en mentiras evidentemente nos hace tanto daño pero encima que saben que es mentira y siguen publicándolo para que le den un clic con lo cual, y esto es un mensaje que yo lanzo a los oyentes que yo sé que son muy fieles porque así nos lo demuestran todos los días, incluso por la calle que en definitiva escuchen solamente a los medios creíbles y a las personas creíbles olvídense, por favor, no sigan a esa gente que lo único que lanza son infundios para no saber qué, para no sabemos dónde van a llegar y para no saber emponzoñar qué parte de la verdad porque aquí no hay nada más que una sola verdad que se llama España Pues de manera muy rápida, la verdad es que me apena enormemente leer titulares como el que acabamos de compartir con nuestros telespectadores fundamentalmente porque, como estamos diciendo, estamos en un momento muy serio y porque flaco favorace a la información pues payasadas evidentemente de esta categoría porque al final es difícil cribar la información y ¿qué es lo que sucede? Pues que al final pagan justos por pecadores y entiendo perfectamente que la ciudadanía al final no sepa a qué atenerse pero desde luego por vender más, por cuatro clics o por tener más likes es absolutamente indecente jugar con este tipo de titulares y yo lo que siento es una profunda tristeza Esto responde a lo que ya nosotros también hemos vivido que es una guerra híbrida es un proceso de desinformación que busca descalificar a los medios que son serios busca descalificar a los influencers que han llevado alguna información seria y eso le permite al actor que lo está poniendo sobre la mesa ganar espacio y confundir a la ciudadanía a la gente que recibe información Lo hemos visto en muchos... O sea que esto es una desidencia controlada Exactamente y busca confundir a la ciudadanía y desprestigiar a las voces serias que están informando y que los actores, en este caso Pedro Sánchez le conviene que muchos sigan con esta información falsa porque él después va a decir es falso, yo tenía razón y en el fondo cuando la gente está desinformada y recibe información de este tipo muchos la creen la creen porque se hace viral y estamos en el mundo de las redes sociales y en el mundo de la desinformación y por lo corto de los datos la gente prefiere creerle y no ir a buscar o a verificar la información Así que esto es una estrategia que se utiliza para desestimar a las voces serias que están informando sobre la verdad y a quién beneficia Yo les pregunto a todos los que nos están viendo ¿Beneficia a los medios de comunicación serios? No ¿A los voceros que están ofreciendo información verificada? No Sino a los actores malignos y también, por supuesto en este caso, a Pedro Sánchez porque está descalificando a sus opositores ¿Sabes lo que pasó? Cuando hicimos, ¿te acuerdas? Que hicimos el programa del Puchero 23J perfectamente documentado con el señor Araujo que ahora vamos y con María José que estaban con el señor Araujo ahora lo tenemos en Skype después de sacarlo del Puchero que fue un éxito el programa y tuvo muchísima repercusión porque subimos muchas presiones sobre ese programa pues vino un payaso que también se hizo viral diciendo que tiene los datos de Indra que vos habías sacado 11 millones de votos que el Partido Popular 6 millones de votos y que lo tenía todo claro eso es seguramente Es una estrategia Es una estrategia de la misma izquierda que meten a un payasete por medio para pues hacer una caricatura de lo que realmente está pasando ¿no? Claro y con eso confunde y a la vez desprestigia porque el objetivo es ese eso es una estrategia de ingeniería social que nosotros hemos vivido por más de 24 años así es que no se enganchen en lo mismo aprendan es muy difícil aprender en cabeza ajena pero en este caso nosotros le ofrecemos todo lo que hemos vivido y que por eso le permitimos a nosotros decir esto es una estrategia de desinformación y de descalificación para perjudicar a las voces creíbles a los medios creíbles y descalificar la información que pesa cuando hay un fraude electoral cuando hay un pucherazo cuando hay en cualquier sociedad un presidente que se monta al ejercicio de manera ilegítima utilizando las herramientas de la democracia para manipularlas y violarlas y con ello la voluntad del pueblo pues esta persona puede hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder yo les puedo nombrar miles de historias de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que hicieron todo violaron todo ejercieron presión en cualquier lugar para acallar las voces que daban evidencia sobre su ilegitimidad en el poder y lo vamos a ver ahora en el 2024 prepárense porque de Venezuela van a salir muchas informaciones que tristemente van a ratificar los casos en España en Colombia en Brasil y en muchos otros lugares pues amigos tenemos al otro de Sky a nuestro querido amigo don Gabriel Araujo buenas noches ¿cómo estás don Gabriel? buenas noches Jesús encantado y un saludo también a los compañeros en el plato don Gabriel que lo voy a decir lógicamente ha sido una de las personas que todo hay que decirlo que ha sido el que ha descubierto ha sacado a luz este bulo lo sabía desde el minuto uno ¿no? don Gabriel ¿usted cómo se dio cuenta de que esto es una mentira? que como bien ha dicho Maybor al final parece que lo que son información de falsa bandera para desprestigiar lo que es verdad que son muchas cosas de Sánchez no hay que lanzar ningún bulo de Sánchez si Sánchez está haciendo y deshaciendo barbaridades ¿por qué esto está pasando y qué intención tiene? bueno el mérito tengo que compartirlo con usted Jesús porque recuerdo que fue hace una semana esto en el momento esperando para entrar en el plató pues que nos ha llegado casi simultáneamente esta información y bueno de la sola lectura no cabía otro diagnóstico que era una cuestión completamente falsa a mí incluso me llegó que la pretendida ley de amnistía que se había aprobado se había hackeado los ordenadores del PSOE en fin digamos que ya el relato era muy ficticio tardamos tres minutos porque al visitar la web de la Casa Real en donde se publica la agenda de su majestad del rey ahí evidentemente no figuraba en absoluto la visita del presidente de funciones Pedro Sánchez así que solamente figuraba el fiscal general del estado y luego bueno diferentes presidentes autonómicos y por tanto no era ningún secreto el hecho de que si hubiera ocurrido estuviera allí el nombre del presidente de funciones así que bueno fue descartable en tres minutos y lamentablemente lo que están diciendo los compañeros efectivamente esto ocurre es esa dependencia del click eso de tener que tener la visita y hacerse viral ese afán por ser influencer que lamentablemente es lo que está llevando a gente que tenía buen criterio y que tenía realmente credibilidad le está llevando por unos caminos realmente muy desaconsejables vamos a poner la primera imagen lógicamente que es directamente el proyecto de ley rechazado por el Congreso de Diputados en el 2021 que era el proyecto ahí lo tienen ustedes eso es del 2021 y eso fue rechazado por la mesa del Congreso y decían que era el proyecto de ley que Pedro Sánchez había presentado a su majestad el rey señor Araujo claro es que eso poniendo el título realmente de ese documento en la web inmediatamente nos llevó a la web del Congreso que precisamente rechazaba este anteproyecto del año 2021 por tanto bueno descartado evidentemente que fuera que fuera como un proyecto de ley redactado no obstante si hemos comentado Jesús recordar la semana pasada que posiblemente el texto estuviera muy alineado en este sentido pero bueno para ser rigurosos evidentemente no tiene nada que ver lamentablemente con esta desinformación que todavía se sigue circulando porque claro cuando algo tiene éxito aunque sea mentira pues se sigue lamentablemente ahí en un bucle pues se sigue propagando y esto yo siempre digo a la gente que nosotros como personales de ciberseguridad tenemos a los bulos de la desinformación como un ciberataque está considerado como un ciberataque así que siempre decimos que ante la duda no tenemos que difundir una información sobre la que no tengamos total certeza porque además usted miró la agenda de Zarzuela y así la ponen en pantalla y directamente no había ningún encuentro ni de Sánchez ni de ni de Felipe VI por una sencilla razón porque es que Sánchez además estaba con el COVID es que es que es absurdo y además es que Sánchez no tiene que ir con el anteproyecto de ley de ninguna ley previamente para enseñárselo a Felipe VI si es que es un absurdo todo en sí sí es un poco eso echarlo un poquito de cabeza ver efectivamente lo que es la agenda de la Casa Real que insisto en que es pública o sea que la próxima vez cualquiera que tenga dudas que realmente busque porque sí que está la información en los portales y bueno no apresurarse a difundir algo que a todas luces ya digo nosotros porque tenemos experiencia en este tema y podemos detectar a primera vista si un vídeo también es falso o si una fotografía es falsa porque tenemos mucho nos fijamos en los bordes los contrastes los documentos que son falsos también vemos la diferente tipografía por ejemplo de muchos certificados falsos que ha habido que nosotros lógicamente estamos todos los días con este tema y bueno tenemos esta habilidad por una cuestión profesional pero también usted que es un profesional también de la comunicación realmente lo pudo también dictaminar al instante o sea que realmente es el sentido común y bueno tener ese momento para reflexionar Gabriel hemos visto esta mañana incluso que salía un medio no vamos a citarle que decía Tarzuela Tarzuela no ha desmentido que Sánchez se haya reunido con Felipe VI no ha desmentido la noticia es que claro Tarzuela directamente ni que lo haya desmentido y no le decía que hablara con la fuente que ha publicado el bulo normal si es que si tiene que meter a comentar cualquier estupidez pues como va a desmentirlo claro directamente ni te responde del absurdo es que realmente incómodo muchas veces incómodo para los jefes de prensa tener que desmentir así bulo y además además de incómodo es como poco profesional también que un periodista esté llamando algo que realmente es muy fácil de verificar por tanto es lógico que se cierran bandas y digo oye y usted que está llamando y esto no se da cuenta pero claro en ese respeto lógicamente dice no vamos a comentar nada y punto Don Gabriel quédese con nosotros porque quiero pedir un comentario muy rápido a María José y a Don Fernando sobre ese tema bueno yo lo primero que quiero darle la enhorabuena a nuestro compañero por su poder de verificar las noticias porque es muy importante en este momento esa labor de verificación lo hemos visto con el tema del pucherazo y de las pruebas que tan amablemente nos ha mostrado y evidentemente esto lo vamos a seguir sufriendo como también nos decía Mabel Petit este grado de desinformación favorece precisamente a los enemigos de España entonces en este momento es muy complicado el hecho y posiblemente en esta guerra híbrida que también expresaba también Mabel Petit que vamos a sufrir necesitamos ese poder de verificar las verdaderas noticias para salvar Guadardar las verdaderas de las falsas creo que es fundamental en este momento actuar con la cabeza fría y actuar también con seriedad y con contundencia y con rigurosidad con contundencia hacia las noticias falsas y con seriedad y rigurosidad en defensa de nuestros valores y en defensa de nuestra nación María José estamos hablando que son noticias de falsa bandera filtradas intencionalmente para desvirtuar digamos la verdad y al final eso afectar en un movimiento que pueda contrarrestar a Pedro Sánchez claro pero al final es lo que decía anteriormente pagan justos por pecadores es la parte benefactora en realidad lo que se está haciendo es intentar el descrédito de todas aquellas personas y medios de comunicación que a lo mejor puedan llevar una línea en ese camino trazado y al final lo que pasa es que esa desinformación termina convirtiendo a todo en noticias falsas lo cual no es cierto desde luego el comentario de Maybar ha sido extraordinario porque porque está claro que tan estúpidos no pueden ser o sea no puede haber tanta estupidez sino lo que parece ser más razonable es que sea una maniobra perfectamente orquestada me sumo en las felicitaciones para Araujo y recordar solamente que la Casa Real difícilmente entra en valorar si una noticia es falsa o no lo es o sea cuántas pero cuántas cuántas veces la Casa Real ha entrado en desmentir una noticia nuevamente la noticia una estupidez y la y la forma de contrastarla la siguiente estupidez tremendo vamos a continuar vamos a continuar con bulos porque señor Araujo estamos hablando que Podemos hay una noticia que dice Podemos pone como condición para investir a Sánchez que mantenga a Irene Montero de ministra de igualdad el motivo es los más de 20.000 millones que maneja de presupuesto ese ministerio y dice neutral dice que no que esa cifra es un bulo de la derecha bueno vamos a poner la siguiente imagen donde nos vienen los datos a ver si nos vienen los datos de todos ahí vemos el presupuesto precisamente de igualdad donde es el documento original disponible la memoria económica de plan estratégico para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 2022 2025 directamente bueno luego sale el diario punto es que dice las derechas agitan el bulo de los 20.000 millones de euros del ministerio de igualdad contra el gobierno pero lógicamente no es ni un bulo luego viene neutral dice el bulo de que el presupuesto de más de 20.000 millones de euros de plan estratégico de igualdad se destinará a charlas feministas bueno seguimos es tan maldita neutral dice el ministerio de igualdad no recibirá 20.000 millones en el 2022 son para políticas transversales toda la administración pública durante cuatro años ¿qué opina usted de esto? porque lógicamente esto si es un bulo directamente de los verificadores dicen de bulos que directamente se inventan las noticias de todo esto esto es especialmente doloroso Jesús porque precisamente estas agencias deberían estar velando por la verificabilidad y por la certeza de las informaciones y entonces cuando tenemos una fuente fiable oficial como es este plan económico publicado por el propio ministerio de igualdad que se atrevan digamos por hacer un favor político que se atrevan a desmentir una información contrastada y oficial es preocupante porque ellos realmente sí que son necesarios como entes verificadores pero si estamos viendo que están incumpliendo de esta manera con esa labor tan importante pues realmente es muy 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 preocupante con lo cual estamos solos también en esta cuestión no hay ninguna duda que el ministerio de igualdad sí que maneja ese presupuesto fíjense que de manera peregrina y neutral desmonta o intenta digamos desmentir esta información esgrimiendo que bueno que realmente es quien el ministerio de igualdad coordina la gestión de ese dinero pero realmente no figuran los presupuestos o sea que realmente la excusa es bastante peregrina porque coordinar la gestión de dinero es ni más ni menos que manejarlo es decir bueno decidir esas partidas para donde va y para dejar de irse claro o sea que incluso incluso que no figure dentro del presupuesto general del estado pudiera ser un subterfugio para disimular la cangente cantidad de dinero que maneja este ministerio de igualdad y por eso es el premio mayor este gran caramelo que no quiere despenderse Irene Montero y evidentemente digamos para la investidura de Sánchez esta condición en la que pone Podemos deben tener que quedarse con este premio mayor de más de 20 mil millones en tres años estamos hablando de un dineral Jesús estamos hablando de más de 7 mil millones anuales es muchísimo dinero es muchísimo don Gabriel quédese con nosotros porque voy a pedir la opinión de Maybol Maybol tú eres una experta en esto mira la industria de la desinformación está llegando a unos niveles que ayuda la parte tecnológica y la inteligencia artificial hace muchos años yo estaba en Miami y salió una noticia en los primeros medios de comunicación en Miami donde habita la comunidad cubana el exilio donde decía que Fidel Castro había muerto toda la gente salió a celebrar la muerte del tirano en un restaurante que se llama Versalles donde la gente se junta y todos los cubanos estaban muy alegres y a los minutos salió en la televisión cubana Fidel Castro vivo haciendo ejercicios que no sé si ustedes recuerdan eso nos pasó con Hugo Chávez se corrió la noticia se publicó en medios que llaman replicadores porque la industria de la desinformación tiene medios que son replicadores por ejemplo si el medio real se llama ABC este medio replicador se llama ABC.info.rc y la gente cree que lo vio en el ABC y así sucedió con la muerte de Hugo Chávez meses antes salían informaciones murió Chávez y luego salían las hijas de Chávez con Chávez y fotografías mostrando que Chávez todavía estaba vivo aunque estaba condenado a muerte y así pasó recientemente con Tarek El Aizami un individuo que está siendo buscado porque pues no solamente es pieza es bola y dijo el periódico ABC empezó a repartir todo el mundo que él había muerto y era falso era un medio replicador en el marco de la industria de la desinformación que está utilizando además la inteligencia artificial para engañar a todos ustedes que están incautos y que muchas veces quieren recibir una información que no es cierta pero que ustedes la desean y la industria de la información los complace con información falsa Muy rápido María José Muy rápido no voy a juzgar el bulo que está magníficamente planteado permítaseme se me permita por favor la ironía no me extraña que quieran sacar adelante a Irene Montero en el nuevo gobierno de coalición a tenor desde luego de la brillantez de sus ideas y de sus iniciativas convertidas en ley 1205 personas han visto rebajadas sus condenas 121 personas están en la calle agresores y recordar que Podemos lleva el planteamiento lleva la reivindicación de Irene Montero en sus 5 propuestas pero no parece que sea condición sine qua non para dar los 5 votos de Podemos Vamos a seguir con el tercer bulo don Gabriel directamente el bulo que dice neutral y maldita dicen que es un bulo que Indra participe en el recuento de los votos en las elecciones porque solo participa en la transmisión de los datos provisionales dice que lógicamente dice usted que esto es falso como hemos visto en los pliegos de contratación vamos a ver ahí lo vemos el recuento de los votos y ahí lo tenemos los pliegos directamente de contratación pues dice no Indra no recuenta los votos en las elecciones en España a ver si no lo ponen el señor que dice directamente maldita ahí lo dicen y bueno pues vamos a ponerle tres imágenes de unos señores de Indra como ahí tenemos una primera una segunda de este señor que trabaja para Indra y ahí tenemos amigos como pueden ver pues como están haciendo el recuento según lo que marca Indra en vez de hacerlo según lo marca la ley y ya la foto definitiva pues ahí tenemos si ustedes leen tranquilamente ahí vienen los datos de Indra ahí viene el tipo que trabaja para Indra y que está haciendo el recuento de los votos no sé qué quiere decir usted de todo esto porque lógicamente hemos descubierto a estos verificadores que de nuevo están mintiendo señor Araujo sí nuevamente bueno intentando desmentir unas declaraciones del líder del Partido Popular en cuanto a esta cuestión y lamentablemente utiliza un lenguaje que no tiene nada que ver o sea el recuento de votos no se hace no es recuento de votos recordemos aquí es lo que hace se suman los resultados de las actas en el Estrutinio General nadie habla de recuento de votos en el Estrutinio General no se recuentan votos lo que hace es sumarse esos resultados parciales de cada mesa electoral entonces esto es una de las partes de ese bulo perpetrado por los propios verificadores y la otra parte del bulo es decir que Indra no participa en el Estrutinio General ni en el voto será esto es absolutamente falso sí que participa lo podemos ver perfectamente la página 67 de ese pliego de condiciones técnicas por el cual el Ministerio del Interior precisamente da esos poderes incluso hasta a nivel de usuario de la aplicación info electoral esto lo dice textualmente o sea no es que solamente participe en esa fase final del Estrutinio Cera y el Estrutinio General sino que además participa activamente como actor es decir editando incluso los resultados y estas fotos que hemos visto es parte de unos fotogramas de un vídeo en los cuales ahí claramente el técnico de Indra corrige sobre la marcha determinadas actas y lo hace incluso mal en contra de la ley superponiendo los datos provisionales a los que pone el acta por ejemplo hay un claro ejemplo en el sentido de que en un acta hay unos saltos como de renglones y ahí el técnico de Indra decide que tiene que ser el dato provisional por encima de lo que pone el acta porque había esos saltos y lo estamos pillado ahí en la aplicación infoelectoral editando es él el que edita y entonces es Indra ni más ni menos y aquí no hay ninguna sombra de duda a este respecto en cuanto a que participa directamente ese técnico ciudadano sin poderes en la ley para hacerlo participa directamente tanto en el escrutinio de Sera como en el escrutinio general pues lo ha dejado usted muy claro don Gabriel Araujo como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y por darnos esas sabias explicaciones y tan necesarias en este mundo donde la corrupción sobre todo en la comunicación es cada día más llamativa bueno un saludo un ultimísimo dato ya que está hablando mucho de Fernando Grande Marlaska decir que es el ministerio del interior y el titular del ministerio del interior que más incumple la ley de transparencia lleva casi 400 negativas de ofrecer información a la ciudadanía es el ministerio que acumula más por encima incluso tiene más que los 15 ministerios que le preceden así que de transparencia lamentablemente muy muy poca el señor Fernando de Marlaska el señor Marlaska es muy opaco demasiado me gustan mucho los cuartos opacos muchas gracias un fuerte abrazo un saludo igualmente para todos hasta pronto señor Dalmau ¿qué opina usted? bueno yo referente al tema del ministerio del interior he opinado y quiero dejarlo ahí por no faltarle al respeto al señor Marlaska lo segundo que darle la enhorabuena a nuestro verificador oficial porque evidentemente está lanzando mucha claridad referente a muchas de las preguntas que tenemos nosotros desde aquí y que tienen los telespectadores desde allí y evidentemente felicitar que estemos en la brecha y teniendo este gran número de gente que pueda lanzar luz dentro de este periodo de oscuridad que nos encontramos y que lógicamente todos sabemos que después del final del túnel hay luz y que España seguirá siendo una gran nación Mejor ¿cómo se te queda el cuerpo después de ver que los verificadores que lógicamente es que como tú me dices estos son elementos subversivos que de alguna forma hacen su ingeniería social en la población pero están estos verificadores que todos sabemos que vienen de parte de un señor que ya está muy viejo y que se dedica a dar golpes de Estado y lógicamente luego hay unos tipos que por ignorancia o que forman parte de esos ataques de falsa bandera para intoxicar a la resistencia o la oposición y esto está pasando constantemente los verificadores de información lo que buscan es reponer reforzar una falsa narrativa con adjetivos que se utilizan de manera constante para que la gente se los vaya grabando a través de metamensajes ustedes tienen que ser mucho más inteligentes que estos individuos que responden a unos intereses que nada tienen que ver con los intereses de España con los intereses del país al que ustedes aman así es que hay que abrir los ojos el ciclo de la desinformación no para estamos en una guerra híbrida estamos en una fase importante y los estados malignos enemigos de ustedes son los que quieren confundirlo pues amigos se nos saca el tiempo yo me tengo que despedir de nuestros invitados como siempre María José muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros un placer como siempre señor Armado como siempre encantado de tenerla aquí un placer y nuestra querida Meibor que como siempre dale las gracias porque ha venido amigos nada más y nada menos desde el otro lado atlántico para bueno hacer presencia y darnos esta sabiduría para que nosotros la tengamos compartir esa sabiduría si yo no quiero brindarle a los españoles la bienvenida al futuro quiero que se queden en España y que defiendan España porque a Venezuela la perdimos pues amigos que empiece la rebelión y que los tibios hay que quitarles de medio a los tibios en esta batalla no existen solo los valientes y ustedes son los valientes y los valientes son los que hacen historia y son los que van a acabar contra este eje del mal recuerde sean buenos que Dios los bendiga y que Dios bendiga más que nunca a nuestra gran madre patria y que Dios bendiga Gracias.